de las cosas que tiene nuestro Estado es que es tal el control de los republicanos en nuestra legislatura del Estado, por supuesto, en que los debates no se dan entre demócratas y republicanos, se dan entre republicanos que tienen diferentes visiones acerca de cómo gobernar el Estado de la Florida. El último más interesante debate se da entre el Senado, el Gobernador y la Cámara de Representantes. Es por básicamente la reforma de Medicaid. Y tenemos precisamente dos personas que nos van a ayudar a entender cómo esto va a terminar. Está con nosotros Miguel Mirabal, estratega republicano. Miguel, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer tenerte acá en el programa. Un placer, Roberto. Y está también con nosotros alguien que nos ha acompañado de muchas ocasiones, Jospet Lackey, abogado de inmigración. Además, orgulloso padre de una niña que le nació recientemente. Así que muchas felicidades. Ya tiene dos semanas de edad. Allison, ¿verdad? Allison. Allison. Pues para Allison, ya desde ahora que no nos entiende, muchas felicidades. Comencemos por Miguel. Miguel, es usted una batalla entre republicanos. El Gobernador en un momento dado está de acuerdo con el plan de Senado, ahora está en contra del plan de Senado. Ha demandado al gobierno federal, hay un millón de personas que pueden quedarse sin seguro. ¿Es esto una estrategia inteligente? En mi opinión, bueno, no hay que hacer una estrategia inteligente, es que están tratando de bloquear lo que es Obamacare hasta cierto punto. ¿Por qué no lo hace el Senado Republicano? El Senado Republicano, el que pueda hacerlo directamente es, claro, lo pueden debatir, pero el que lo va a hacer últimamente va a ser el Gobernador. Él tiene el último sello que sí o no. Aceptar a sus fondos federales o aceptar a la parte de Obamacare. Ok. ¿Tú crees que están haciendo bien, el Gobernador? Yo creo que lo está haciendo bien porque si deja que entre Obamacare o que lo ponga como lo quieren poner, va a afectar negativamente a los floridanos y eso no se puede hacer. Ok. Está haciendo mal, está haciendo muy mal y no se puede hacer aún peor. 700 mil personas en el estado de Florida, nada más. Es la cifra que están dando de gente que va a sufrir sin seguro, sin tener seguro. Y esto nada más es política porque no es presupuesto de Florida. El dinero viene de Washington, el dinero viene de los impuestos federales. Y Rick Scott, que nada más necesita aceptar ese dinero para cubrir 700 mil personas, sus compatriotas floridianos como nosotros, nada más tiene que aceptarlo para ponerlos bien. Y ahora esta gente no va a tener seguro, va a resultar en la sala de emergencia que es un tax, es un impuesto para todos nosotros porque todos pagamos la sala de emergencia y así quedamos peor simplemente por lo político. Miguel, una de las cosas que uno se pregunta es, ok, vamos a suponer que el Gobernador está en contra y que la Cámara de Representantes está en contra y tiene todo el derecho a estar en contra. El Senado, y es un Senado, no es demócrata, es un Senado republicano, tiene un plan que ellos consideran que atiende los conceptos conservadores, pero a la vez le da la oportunidad. Y no son 700 mil, son cerca de un millón de personas, tengo que rectificar, cerca de un millón de personas los que pueden ser afectados ya en última instancia. Pero una de las cosas que uno se pregunta, si el Gobernador está en contra y la Cámara de Representantes está en contra, ¿cuál es el plan de ellos? No tienen plan. No, hasta la fecha no hay ningún plan en concreto. Pero es que si aceptan ese dinero del gobierno de Obama para hacer lo más. ¿No es el dinero nuestro? No, es el dinero. ¿No es de Obama? ¿Eh? ¿No es de nuestros impuestos que nos están devolviendo el dinero o este dinero es de Obama? Bueno, no, es el dinero de todos los contribuyentes de los Estados Unidos. De Washington, del país. Pero es dinero que nosotros contribuimos que nos están devolviendo, ¿verdad? En teoría sí. Ok. Sí, sí, el dinero que todo el mundo contribuye. En actualidad también, sí. Que todo el mundo contribuye. Pero en aceptando ese dinero, lo que pasa es que al mismo... Si nosotros no aceptamos Obamacare, el gobernador no aceptaba Obamacare, lo que quieren hacer es cortar los fondos a los hospitales rurales y los hospitales a los pobres. Efectivamente, en vez de venir a una solución, un acuerdo entre ambas partes, la presidencia y el gobernador, lo que están haciendo es chantajear al gobernador. O acepta sí o sí, o si no, te cortamos el funding para todos los hospitales. Yo sé, Obama está chantajeando al gobernador, Scott, y por eso es que lo demanda. La demanda es para influir y continuar la discusión entre Washington y cada estado. Porque Washington tiene la evidencia. En los estados que están aceptando Obamacare, están liberando muy bien la gente, está funcionando perfectamente bien. California es un buen ejemplo. Ya tienen la mínima cifra de personas sin seguro en su historia. Exactamente. Una de las cosas que uno se pregunta entonces, y en el condado de Miami Dade probablemente seamos los más afectados. Hace solamente unos días, Mike Fernández, que tampoco se le puede acusar de liberal, tampoco se le puede acusar de demócrata, es uno de la gente que ha dado más dinero a causa republicana. Hasta hace muy poco trabajó con el gobernador. Hubo una dificultad, pero trabajaron juntos durante mucho tiempo. Está diciendo esto es una barbaridad. Estos son 51 mil millones de dólares que nosotros enviamos a Washington. Nosotros somos un estado contribuyente. Si no lo aceptamos, ese dinero lo va a recibir otra gente, pero además vamos a nosotros tener que asumir el costo de tratamiento de ese millón de personas a través de las salas de emergencia. ¿Cómo hace sentido? Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que los legisladores o tú crees que el gobernador, si el gobierno federal le quiere devolver un millón de dólares, le van a decir, no, 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 no me devuelvan el millón de dólares porque eso va a tener un problema? ¿No es parecido? No, es muy diferente. Mira, las personas locales, claro, miran las cosas en el sentido macro, micro, local. El gobernador es gobernador para todo el estado de la Florida, así que él tiene que ver las cosas en un sentido macro, macroeconomía, macroestado. Lo que pasa es que cuando uno acepta, y no solamente con esto, cuando uno acepta fondos federales de esta naturaleza y otro tipo de fondos federales, trae con eso todo lo que impone esos fondos. Y tiene entonces que hacer exactamente lo que dice. ¿Y por qué entonces no rechazamos todos los fondos del gobierno federal? Porque todos los fondos del gobierno federal vienen con condiciones. Exacto. La mayoría sí, la mayoría sí. Pero parece que esto, en la opinión del gobernador Oscar, viene con demasiadas condiciones que ellos quieren negociar parte de esas condiciones. Yo pusiera una promesa, y esto lo dijo, pero yo pusiera básicamente una condición. Que todos los que voten en contra de rechazar este dinero, que no acepten absolutamente nada del gobierno federal. Absolutamente nada. Ni siquiera la evolución de esos impuestos. Analizar esto desde un punto de vista lógico, esta locura que está haciendo en Tallahassee, es atacar el problema con el implemento incorrecto. No se puede usar la lógica para entender la locura. La explicación es fácil, es algo político. El gobernador es republicano. Él no puede estar en favor de Obama de ninguna manera. Si Obama dice para arriba, él va a subir para abajo. Si Obama dice para abajo, él va a subir para arriba lo máximo posible. Pero sin embargo, esto no es con Obama, y esto es lo que a mí me cuesta más trabajar. Pero lleve el nombre, Obamacare. Esto es con el Senado republicano. Esto es una disputa. Porque saben que es una buena idea. El Senado es republicano y el Senado es que está diciendo. Por eso digo, esto es una disputa que solamente se da aquí en la Florida. Aunque el gobernador está utilizando a Obama, es básicamente entre la Cámara de Representantes republicana, el Senado es republicano, y un gobernador que hasta hace muy poco estaba de acuerdo con el Senado y ahora está de acuerdo con la Cámara de Representantes. Tú eres estratega político. El Condado de Miami es la persona que más asegurado tiene. Uzi Kov de Hialeah es el que más asegurado tiene en toda la nación. ¿Políticamente puede dañar esto a los republicanos si no hay una solución? Mira, Roberto, en todas las familias hay discusiones. Hasta en la mía, aunque todo el mundo esté de acuerdo en ciertas cosas, siempre hay discusiones en algunos puntos. Claro, a corto plazo puede rozar algo en lo que es... ¿En el 16 va a ser tema de campaña? Creo que no, creo que no. Ya cuando llegue esto del año 16, ya va a pasar lo que ha pasado y no, esto no creo que va a afectar al partido republicano. Miguel, ¿tienen los republicanos que ofrecer una alternativa? ¿Tienen que de alguna manera en vez de seguir diciendo que no? Su alternativa es anti-Obama, arriba para abajo. Es así de sencillo. Ellos, hablando de macro y micro efectos, cuando eso casi un millón de personas empiezan a morirse por causas prevenibles, pero no tienen seguro médico, y estas historias salen a la prensa, salen a los periódicos locales, ahí vamos a tener ejemplos concretos de los efectos de rechazar este dinero, y los republicanos sí van a pagar este precio porque tendrán sangre por la mano. No, al fin y al cabo, mente fría van a predecir y van a solucionar el tema. En eso te lo garantizo. Una cosa es, claro, aposturarse y poner su posición política, pero al fin y al fin, si Obama está dispuesto, y el gobierno de Obama está dispuesto para negociar, que hasta la fecha, no solamente con el gobernador Scott, sino con otras... Hay 14 estados republicanos que han llegado a acuerdos ya con Obama, con el gobierno de Obama precisamente para reformar Medicaid sin hacer concesiones, y hay estados tan republicanos como Arizona, que lo han hecho, Ohio lo ha hecho con gobernadores republicanos. Lo que estoy diciendo es de que hay estados republicanos ya que han encontrado de la... O sea, de cómo preservar sus, o sea, sus principios conservadores y poder de alguna manera hacer la reforma de salud. Bueno, Texas ha puesto la demanda con Florida en contra de Obamacare. Exactamente. 30 segundos para ti. Conservar. Ser conservador. No hay nada más conservador de conservar la propia vida de sus votantes. Conservemos la vida. Aceptamos Obamacare. Miguel, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá en el programa. Siempre es un honor. Gracias. Igualmente. Y también a Joseph y a Allison, nuestro saludo. Gracias. Gracias. Y ahora, María Elvira, ¿qué tú tienes en el día de hoy, mi querida María Elvira? Adelante. Gracias.